ok muchachos pues en esta ocasión vamos a hacer talacha vamos a talacha ya que quiero quitar todo este cochinero que tengo aquí tengo un desastre voy a poner esta tabla la idea es ponerla en esta dirección más o menos voy a quitar esta bolsa de aquí también para poder colgar mi cautín de este lado traje compré este organizador para que voy a meter varias cosas de lo que tengo aquí porque tengo un desorden y es de que pues vamos a darle acá está la herramienta una agüita vamos a empezar nuestras tomas de corriente también las quiero fijar para eso traje provisionalmente esta luz para saber que tal funciona y así es que pues vamos a empezar ok ok ya puse ese soporte ahí y pues le hicimos barrenos a la tabla voy a ir aquí así más o menos pues ya me va a dar un poco de más oportunidad para poder colocar cosas en esta parte de aquí de arriba ok pues ahí va agarrando ya forma ahora si no estaba enfocando bien de por si se ve medio chafón medio ok ok bueno pues ahí está ahí vamos bueno muchachos pues ahí está ya la base y pues vamos a seguirle y ya les muestro cómo no todo meaningful ok y qué para quitar todo esto bueno vamos a ver чтоб bueno vamos a ver cómo queda bueno muchachos pues así es como como quedo y pues, aquí esta mi costura de silico en caliente, cargador de mi chisco, NotoTool, la cinta métrica, Routin para soldar, aquí esta mi cargador de baterías lipo, en el momento voy a hacer un video, donde salgo explicando como utilizarlo, o bueno, como yo entiendo que se utiliza, aquí esta mi caja de accesorios para soldadura, aquí están todos los accesorios para mi NotoTool, en esta caja puse servos, algunos conectores, focos leds, todo separado, son mis baterías, y pues, ok, de hecho, aquí ya esta pitando, porque, bueno, brilla mucho la pantalla, pero, porque me esta diciendo que ya terminó, lo puse a, lo puse a, el modo de almacenamiento a esta batería, y pues, aquí esta la luz que les quiero instalar, y pues, ya, nada que ver, así es de que, pues bueno, espero que ya se van un poco mejor los videos, y, pues, va mejorando el taller, un saludo a todos, gracias.